Trato ser amable Tiene el amor y hay satisfacción Cuando el sentimiento es de verdad Y tú te niegas a quererme más Y me es difícil no pensar en ti Tú ves más fácil el cauce cambiar Al dios cesar que perdonarme a mí Deja que yo te adore con sinceridad Trata de comprenderme que yo lo haré igual Si la comprensión cuando hay amor es lo ideal Si la comprensión cuando hay amor es lo ideal Es muy bonito comprendernos Si nos entendemos que más pido yo Se debe buscar lo bueno contigo lo tengo Doy gracias a Dios Se debe buscar lo bueno contigo lo tengo Doy gracias a Dios Deja ya el rencor Vuelveme a querer Dame más amor Más y más mi amor Deja ya el rencor Vuelveme a querer Dame más amor Más y más mi amor Con cariño para los doctores Blasgarria y Margarita Se quiere Más y más mi amor Más y más mi amor No soy infalible por favor comprende Que a veces se ofende sin quererlo hacer Amor de mi amor Amor de mi alma Olvida esa falta Otro día no pasa Vuelveme a querer Yo te juraré Por lo más sagrado Mi mamá No ofenderte más Pero tú tienes que comprender Cuando se quiere y hay amor en sí Todo se puede deber de saber Sería diciembre muy triste sin ti Perdona si yo te vuelvo a ofender Deja que yo te adore con sinceridad Trata de comprenderme que yo lo haré igual Si la comprensión cuando hay amor es lo ideal Si la comprensión cuando hay amor es lo ideal Tú eres ejemplo de mi tierra Donde hay gente buena que sabe querer Por una falta que cometa No es justo que tengas ese proceder Por una falta que cometa No es justo que tengas ese proceder Deja ya el rencor Vuelveme a querer Dame más amor Más y más mi amor Deja ya el rencor Vuelveme a querer Dame más amor Más y más mi amor Deja ya el rencor Vuelveme a querer Dame más amor ¡Gracias!